No, fémol de vitrón oscuro, no es fémol de existir, ni otra realidad. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, Adormecida Merecer la vida No es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es tanta lugar Es la virtud de la identidad Más definida Es sotengar y transunir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Por ganar la vida No permanecer y transunir Lo siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tantas maneras No permanecer y transunir 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no